Vamos a comenzar con el tutorial de la presentación en PowerPoint. En primer lugar, vamos a elegir la orientación de nuestra diapositiva. Desde la pestaña de diseño, podemos elegir en orientación de diapositivas si la queremos en vertical o la queremos en horizontal. Yo me gusta más en horizontal y ahí la voy a dejar. Además, en esta misma pestaña podemos ponerle un fondo. El fondo puede estar predeterminado o podemos elegir nosotros su configuración. Yo voy a elegir un fondo de los que ya tenemos predeterminados. Voy a poner este, este que lo veo sencillito. Bien, vamos ya una vez comenzado a la pestaña de inicio y lo que quiero ahora es poner un título y darle la portada a mi presentación. Nada, como lo que quiero es introducir un título, un texto, le voy a dar a insertar y puedo hacerlo con cuadro de texto o con Wordtart. Wordtart me permite darle un poquitín más de colorido y un título un poquitín más agradable y atractivo. Pues nada, vamos a Wordtart. Voy a elegir. Y, bueno, elijo uno cualquiera. Voy a elegir este y luego ya le daré el colorido que yo quiera. Ahora, bien, le voy a llamar mis deportes favoritos. Muy bien, como veo que se me queda muy grande, pues vamos a reducirlo. Desde la pestaña de inicio le voy a quitar un poco de tamaño. Vamos a dejarlo en 36 y además, pues quiero darle cierto color. Vamos a darle en la herramienta de dibujo. Pues vamos a ver relleno del texto. Vamos a darle un color, este color de aquí que me gusta. Y además, fijaros, un efecto. Efecto de texto y le voy a dar iluminado. Y lo vamos a poner iluminado en un color así azulito. Perfecto, pues ya tengo mis deportes favoritos. Y ahora, bueno, pues nada. Voy a coger y voy a poner dos fotos de mis deportes favoritos. Vamos a ver, le doy a insertar. Puedo elegir imágenes que tengo yo, imágenes predeterminadas del programa. Me voy a ir a imágenes, las que tengo yo. En el escritorio ya tengo preparado esta carpeta. Pues vamos a ver. En duro, pondríamos esta imagen. Insertar, la tengo aquí. Un poquitín más pequeño. Vamos a ponerla, subo aquí un poquitín. Y ahora voy a poner, voy a insertar otra imagen. De otra carpeta. Pues esta misma. Bien. Bueno, visto así, la verdad es que queda un poquitín la portanada. Pero luego veréis como va a quedar chula. Va a quedar chula. Ya veréis como sé. Bien, vamos a una segunda diapositiva. Le doy a nueva diapositiva dentro de inicio. Y me va a copiar la configuración que tenía. Mirad, en esta aún quiero seguir teniendo el mismo título. Luego vengo aquí y muy fácil, control C y en la siguiente, control V. Ya lo tengo. Ahora lo que voy a generar es unas viñetas. Voy a insertar unas viñetas. Pero para ello primero tendré que insertar un cuadro de texto. Si no, no puedo escribir. Inserto un cuadro de texto. Y ahora voy a insertar unas viñetas. Perfecto. Que tengo viñetas. A ver, ¿cuáles quiero? Del mismo inicio. Pues vamos a darle estas que son las más tradicionales. Pero bueno. Bien, voy a poner. Hapkido. Y Enduro. Como las tengo muy... Esos colorcitos no me gustan. Pues voy a darle a cada una. Aparte de un tamaño superior. Voy a ponerles 36. Se lo voy a poner en negrita para que devulte más. Y aparte, al Hapkido yo le voy a dar un color. Este color azul. Bueno, el Enduro le voy a dar un color rojo. Este color rojo. Además también me voy al tamaño. 36 y negrita. Y ahora aparte lo que quiero es, pues, en cierta manera, separarlos un poco. Pues nada. Me vengo aquí a párrafo. Y les digo que quiero aceptar. Bien. Bueno. Perfecto. Vamos ahora a hacer una tercera diapositiva. Y aquí ya voy a cambiar el título. Voy a poner ya Hapkido. Me voy a WordArt. Me elijo también. Voy a elegir la misma que antes. Voy a poner Hapkido. La voy a subir. Y le voy a dar el color que yo quiero. Que es el azul. Para Hapkido. Vamos a herramientas de dibujo. Porque ya estamos. Y relleno de texto. Y le doy este azul potente. Y quiero además resaltarlo. Pues le voy a dar efecto de texto. Puedo darle iluminado. O puedo darle reflexión. Esto lo voy a iluminar. Vamos a iluminarlo bien. Vale. Perfecto. Bueno. Se ve bien, ¿no? Se ve muy bien. Ahora también voy a ponerle un poco de texto. Pues nada. Tengo que insertar texto. Cojo el texto. Cuadro de texto. Inserto. Luego ya de formato. Ahora voy a buscar. Porque yo tengo por aquí. El texto que quiero añadir. Podría escribirlo bien. Como ahora mismo. Lo cojo. Simplemente lo copio. Ya lo tengo. Voy a darle también otro color. Me gusta. Lo voy a poner negrita. Para que esté un poquito más. Más potente. Le voy a dar. Un color. Este color azul. Y le voy a subir. El tamaño. Para que se vea mejor. Pues un tamaño. 24. No, 20. Este tamaño. Así 20. Y aparte. Pues voy a coger. Y ahora mismo. Le voy a dar. Al contorno. Fijaros. En herramientas de dibujo. Me voy a buscar. Contorno de la forma. Vale. Le voy a dar un grosor. Que no sea muy gordo. Pero que se vea. Este. Y le voy a dar. Un color. Vamos a darle. El relleno. Perdón. El contorno de forma. Vamos a darle. Un color. O rojo. Perfecto. Vale. Tenemos rojito. Muy bien. Y ahora. Pues quiero poner. Unas fotos. Voy a insertar fotos. Imagen. Hapkido. Pues esta foto. Que no la tenía en ningún sitio. La voy a insertar. Voy a reducirla. Voy a insertar. La otra imagen. Aquí la tengo. Pues ya tengo estas dos imágenes. Perfecto. Esto de aquí. Si quiero lo puedo alargar un poco. Y puesto que tengo espacio de sobra. Voy a coger. Y le voy a dar un poco más de tamaño. Voy a ponerlo a 24. Pensad que esto luego hay que proyectarlo. En una pared. Y a cierta distancia. Puede ser que no se lea bien. Entonces vamos a intentar que sí. Que se lea perfectamente. Bueno. No nos termina de quedar bien. Luego vamos a volverle. A bajar. Vamos a probar con 22. Bien. Pues este sí que parece que nos queda un poquito mejor. El control del texto. Contorno. Vamos a ver un poquito más de grosor. Porque se ve un poquito. Vale. Bien. No nos ha quedado mal del todo. Vamos ahora a realizar otra diapositiva. La diapositiva siguiente. Vale. Y este ya va a ser en duro. Llegamos. Vamos a insertarle. El WordArt. En duro. Vamos a subirlo. A este le vamos a dar el color que yo quiero. Que es el rojo. El relleno de texto. Vamos a darle el rojo. Y aquí como efectos le voy a poner en lugar de un iluminado una reflexión. Vale. Esta reflexión de aquí. Vale. Bien. Vamos a insertar el cuadro de texto. Y vamos a poner el texto que queremos escribir. Que ya lo tengo también preparado. Muy bien. Ya lo tengo. Vamos a ver. Esto lo tengo así. Vamos a darle tamaño 20. De maravilla. Voy a intentar arreglarlo un poco. Perfecto. Me ha quedado muy bien. Y le voy a dar un color. También. Este azul. Este azul. Y aquí mirad. Que antes no lo he puesto. Voy a ponerlo entrecomillado. Porque lo he sacado. De la Wikipedia. Vale. Y aquí entre paréntesis pondré. WI. Espera. WI. WI. WIKIPPEDIA. Perfecto. Bien. Bueno. Y ahora voy a insertarle. Unas imágenes. También las tengo por aquí preparaditas. Vamos a ver. WIKIPPEDIA. Vamos a Enduro. Y tengo aquí. Enduro 2. Vamos a reducir el tamaño. Vamos a insertar. Esta. Esta otra. También vamos a reducirla. Bueno. Mirad. Voy a cambiar el sitio. Es aquí. Esta aquí. Y me queda una tercera. Insertar. Imagen. Y ya está. Muy bien. Perfecto. Y ya tengo las tres. Mirad. Esto de aquí. Podría incluso alargarlo un poco. Y centrarlo. Muy bien. De maravilla. Ahora estas fotos. Les voy a dar marquito. Porque. En las herramientas de imagen. Me permiten. El poderlas enmarcar. Y voy a marcarlas. Para que queden un poquitín. Diferentes a las otras. Y así un poquitín más. Esta le voy a poner. Ese. Voy a poner también. Que mire. Este otro. Y este de aquí. A darle. Muy bien. De maravilla. Y ahora. Me voy a venir aquí. Voy a coger esto. Y lo voy a copiar. Aquí arriba. Muy bien. Fijaros. Lo que voy a hacer es. Para no molestar. Lo cojo. Y. Lo envío al fondo. Y así. Me va a quedar. Por delante. En el fero. Muy bien. Y ya voy a acabar. Con las diapositivas. Una nueva diapositiva. Y aquí. Voy a poner el fin. También nos vamos a insertar. Word art. Esto ya. Voy a cambiar totalmente. Voy a ponerle fin aquí. Y le voy a dar un tamaño importante. Me voy a inicio. Y elijo. Pues nada. Más grande de lo que pone aquí. 150. A ver. Que no lo he seleccionado bien. 150. Y 4. Pues 154. Lo que hay. Muy bien. De maravilla. Lo centro. Y. Va esto. Lo voy a dejar así. Ahora voy a hacer algo. Entre todas ellas. Y es que. Cuando comience. Pues quiero que haya. Una transición. La primera diapositiva. La voy a dejar sin transición. Entrará. La segunda. Sí que le voy a poner. Veis. Aquí arriba transiciones. Y aquí me permite. Elegirlas. Pues esta por aquí. Ahí tenéis el efecto. A esta le voy a poner. Pues este por ejemplo. A esta le vamos a poner. El voltear. A esta le vamos a poner. El cambiar. Y por último. Esta. Vamos a hacerle. Una ondulación. Muy bien. Mirad. Ahora vamos a comprobar. El efecto. Si le doy. A F5. Ah. Veis. Lo que os comentaba yo antes. De maravilla. Me va saliendo todo. Voy a ponerlo. Muy bien. Bueno. Pues ya tengo. Gran parte. De lo que quería hacer hecho. Ahora lo que quiero es. Un poco. Animar. Hacer animación. Es decir. Que las cosas vayan entrando. Si yo quiero. Vale. En la primera diapositiva. Lo que voy a hacer. Es coger. Aparecerá la primera diapositiva. Mi deporte favorito. Pero yo quiero. Animaciones. Voy a ponerme aquí. El panel de animación. Para poderlo comprobar. Y le digo que esta animación. ¿Cómo quiero que entre? Pues cuando yo le dé para entrar. Quiero que haga un rebote. Perfecto. Ahí tenéis lo que hará. Muy bien. Esta segunda. También quiero que entre. Pues desplazar. Muy bien. Vamos a ver cómo quedaría. Muy bien. De maravilla. Ya tengo esa. Esta de aquí. Pues también. Esta. Primero. Hapkido. Vamos a dejar los títulos. Que me hago una rueda. Después. Enduro. Mirad. Aquí puedo elegir. Más efecto de entrada. Pues nada. Vamos a decirle que. Que me haga. Aumenta de girar. Y ya está. Vamos a comprobarlo. Hapkido. Y Enduro. Muy bien. Nos vamos al siguiente. ¿Vale? Aquí el siguiente. Voy al texto. Voy a dejarlo de más así como está. Voy a coger el texto. Perdón. Que no me olvide. Voy a poner aquí Wikipedia. Que no me olvide. Wikipedia. ¿Vale? Y esto lo voy a poner. Recomillado. Bien. Pues nada. El texto. Lo selecciono. Y quiero que entre. Pues que haga. Una entrada. Mirad. Vamos a verlo de aquí. Así podré ver. Podré verlo mejor. Más efectos de entrada. Lo muevo para acá. Y quiero que haga. A ver. Así. Perfecto. Muy bien. Ya está. Me voy a este último. Y lo mismo. También aquí el texto. Voy a poner el texto. Lo selecciono. Y me voy a agregar una animación. Me voy a más efectos de entrada. Y aquí hay una que se llama fusta. Que es la que voy a poner. Aceptar. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y ahora me voy al fin. El final. Pues quiero que me lo haga. Vamos a ver. Vamos a ponerle una rueda. Una rueda. Ya está. No hay más problema. Bien. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo lo que queríamos. Mirad. No quiero que se me olvide una cosa. Y es que aquí, al lado de esta diapositiva, en esta moto, aquí tengo que introducir. Voy a insertar un cuadro de texto, aquí pequeñito, y tengo que introducir un texto que tengo por ahí preparado. Vamos a ver si ahora lo encuentro. Voy a ponerlo aquí en licencias, porque en la foto esta de la moto me piden que la de la moto ponga esto. Bueno, pues sin ningún problema. Lo voy a poner. Vamos a reducir el tamaño. Vamos a ponerle 10. Vale. Y ya lo tenemos. Muy bien. Pues nada. Ya solo me queda una cosa. Y lo que me queda es lo siguiente. Mirad. Yo cuando esté pasando la presentación, y llegue a Hapkido, y baje la primera vez Hapkido, quiero que de Hapkido me pase directamente a Hapkido. No que pase Hapkido en Duro, luego pasemos. Muy bien. Pues nada. Voy a hipervincular. Me voy a insertar. Aquí hay hipervínculo. Fijaros que me dice el lugar de este documento. Aquí tenemos el lugar de este documento. Y la diapositiva es la número 3. Perfecto. Pues nada. Aceptar. Cuando yo pulse sobre Hapkido, la diapositiva será la número 3. ¿Vale? Bien. Pues nada. Pero claro. Ahora cuando llegue a Hapkido, voy a hacer, si yo pulso, lo que será, será la siguiente. Pasará en Duro. Pero no. Yo quiero que vuelva otra vez. Quiero que vuelva para seguir con la Duro. Pues nada. Me pongo aquí esta foto, por ejemplo. Sobre ella tendré que pulsar. Y voy también a insertar un hipervínculo. Entonces, en lugar de este documento, de esta diapositiva, y vuelvo a la 2. Muy bien. Ya está. De maravilla, vuelvo a la 2. Y una vez haya bajado la palabra Enduro, volveré otra vez a pulsar sobre Enduro. Y de Enduro pasará a la página de Enduro sin pasar por la de Hapkido. Y eso, ¿cómo lo hago? Hipervinculando a la diapositiva número 4. Y ya lo tengo todo. Pues bien, si no me confundo, lo tengo ya todo preparado. Vamos a visionarlo con F5 y a ver si todo funciona. Bueno, pues vamos allá. Aquí tenemos el primer dibujo, el segundo, la segunda diapositiva, Hapkido. Voy a pulsar sobre Hapkido. Hemos ido a Hapkido. Ya tengo aquí el texto, pulso sobre esta foto, vuelvo, Enduro, mis deportes favoritos, pulso. Pulso y tengo el Enduro es una modalidad de motociclismo que se practica. Bueno, todo el texto que había puesto. Tengo la foto aquí que me sale de maravilla. Bien, y ahora paso a la última. Pues nada, aquí tenemos las diapositivas. Perfecto. Se puede añadir música, pero bueno, no lo vamos a añadir ahora mismo. Muy bien, pues nada, espero que os sirva y que os haya gustado. Muchas gracias.